Y la verdad que contentos porque conseguimos el registro para el barrio, queda mucha gente por hacer sus documentos, en realidad cambios de domicilio, así que hace tiempo que lo venían pidiendo, mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas se va a encontrar acá en la sede del barrio, Nahueva y Catanlí. Bien, llevó tiempo tramitarlo, lo solicitaban muchos. Sí, lo solicitaban muchos, así que bueno, por intermedio de una gestión de Juan se pudo conseguir, así que va a estar en los tres barrios esta semana. Documentos, pasaportes, todo eso, trámites se pueden hacer, ¿no? Sí, 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 todo lo que sea, como vos decís, documentos, pasaportes y les piden las actas de nacimiento. Bien, bueno, y tiene la ventaja de que se hace todo en el mismo lugar. Claro, viste que le sacan la foto acá mismo en el registro, entonces ellos ya se van y a los 10 días ya les llega el documento a su casa, así que es rápido el trámite, es mucho más, por eso a veces por una cuestión de horario de los vecinos de los trabajos no pueden acercarse a las oficinas del registro y sinceramente el horario que ellos manejan es bastante viable para que el vecino lo pueda aprovechar. ¿Solo por un día, solo por mañana? Sí, en el Sani, solo por un día. El jueves va a estar en la sede del barrio Nehuenché y el viernes va a estar en Parque Este, no me acuerdo la dirección, es una casa de una chica. Bueno, Marina, también se estuvieron entregando los certificados, ¿no? de los talleres de oficio que se editan aquí, de electricidad. Sí, estuvimos ayer, la verdad que una tarde bastante amena, muy linda, conmovedora, porque la verdad que los chicos muy contentos, ellos recibieron sus certificados de electricidad, era un grupo de 17 personas, ellos hicieron un trabajo hermoso, trabajaron muy solidariamente para la sede, dejaron como muy marcado, les decía yo, su paso por la sede, porque, bueno, ellos regalaron el botiquín de la sede, hicieron la instalación nueva, completa, de lo que fue el centro acá vecinal, que es nuevito, pero estaba con muchas falencias en la construcción, así que se hizo todo, ellos hicieron todas las instalaciones nuevas, colocaron los reflectores afuera para una buena iluminación afuera en el patio, así que realmente es muy contento. Bien, bueno, no solo le sirve a cada uno para su casa, sino también es una salida a la hora. Exacto, sí, de hecho muy contentos, porque sinceramente formaron un emprendimiento ellos con esta capacitación, ellos pidieron ayer a la gente de Neuquén, se les hiciera otro curso reforzado, con más conocimiento sobre ya Trifásica, se les aprobó, porque la verdad que el curso estuvo muy lindo, así que ya se les aprobó esta segunda etapa con Trifásica, y armaron un emprendimiento los chicos en el cual ellos se hicieron entre un conjunto de ellos, armaron su propia empresita y ya están trabajando y ya se pusieron a trabajar y solo necesitaban los certificados los que le pedían a ellas, a ellas le pedían los certificados para poder tener la opción a entrar a concursar y demás. Bueno, ¿y abrir este taller este año? Este año no, por un tema de tiempos, de hecho, Durlo y Peluquería que están trabajando, ellos terminan ya, nos avisaron ayer el 30 de noviembre, así que sí esperamos el año que viene. Bien. Bueno, Marina dice, ¿están en cuenta regresiva? ¿Vuelven a competir por las vecinales el próximo domingo o son de selección? Sí, estamos ahí, ya estamos entrando en la final, digamos, de los dientran los nervios, pero bien tranquilas, hemos trabajado, yo creo que con mucha responsabilidad, con mucho cariño, yo amo lo que hago, así que la verdad que no me resulta un trabajo, hemos tratado de cumplir todas las áreas, muy contentos porque convengamos que tenemos seguridad, fue un trabajo muy árduo el que se hizo, con muchos resultados positivos, ya prácticamente no hay hechos en el barrio, tenemos dos móviles en la noche dando vuelta, los compañeros están contentos, porque la verdad que los vecinos, ¿verdad?, están muy contentos con la seguridad y está la policía trabajando, encaminando, con los móviles, con el comisario Don Ibarra, que se hacen operativos de seguridad, identificación de personas, después estamos con todas las capacitaciones, apoyatura escolar, deporte, que no existía en el barrio, chicos, hoy por hoy tenemos boxeo, cubrimos el área de los chicos y el área de la mujer, así que muy contentos, en todas las áreas hemos tratado de ponerle todo el más compromiso, el resultado del jardín sabemos que ya es positivo, ya la obra está, ya está declarada, o sea que esa gestión ya fue positiva también, todo, porque fue un trabajo que en realidad lo hizo la directora de las 500, que venía trabajando con esto desde el año 90, así que nosotros contribuimos en ayudarla solamente a terminar de concretar esto, o sea, todos los premios se los merece ella por este gran trabajo que hizo en gestión a este jardín, pero contentos porque yo creo que hemos hecho un buen trabajo, los vecinos nos acompañan y bueno, está en ellos el seguir trabajando para ellos. Están convocando a todos los vecinos que se acerquen el domingo a votar, ¿cuántas listas participan? Participan tres listas, sí, están todos los vecinos a participar, de hecho queremos que todos participen y que sea democrático todo y tranquilo y que sea lo que ellos dicen.